La luz aquella parola era la luz de mi alma, compañera de la espera, el reflejo de mi casa. Que se me hizo sin los tuyos, con cuesta vacía, solitaria, sé que es de mi boca, aire de mi boca sin tu aliento, solo el sabor de tus besos, ay vida mía, ay vida mía, lo que yo siento. Y lo que me lavo el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la morrería, me lo tendió en agua fría, me lo secó en el romero, y dejarte pa' la morrería, mientras se hice con el pañuelo. Mora, vente tú conmigo, que llevo la cintura, pistola y cuchillo. Mora, vente tú conmigo, que llevo la cintura, pistola y cuchillo.